Claro, de repente ustedes van a dar la lucha porque están con un equipo más fuerte que nosotros. Sin embargo, nosotros estamos sacando nuestro equipo para adelante. Yo escucho ahí que alguien dijo que de repente yo soy mala. Mira, yo soy una persona que soy súper buena de corazón y una de mis calidades es porque soy súper generosa y porque tengo un corazón gigante. Yo creo que decir que yo soy mala está de más porque todo el mundo sabe que yo soy un pan de dulce. Ahora, en ningún momento creo que Erick dijo que tú eras mala ni mucho menos. O sea, en ningún momento para que quede claro, no creo que dijiste eso. Claro, Paloma, de verdad, eso es lo que yo veo que algunas personas siempre quieren distorsionar. En ningún momento he mencionado tu nombre como que eres débil o no eres buena competidora. Simplemente el que le ponía, o sea, el que estaba pendiente, así era Capitana, ahora brazo derecho, era Mario, hacia Michelle. Otro punto, de verdad, o sea, ustedes pueden ser buenos competidores, yo no estoy diciendo en ningún momento. Y tú mismo acabas dicho, Paloma, que tu equipo es débil. Según tú, yo creo que todos los nuevos tienen derecho a desarrollarse. Bueno, es bueno recalcar algo. Yo tengo una Michelle Soife que está lesionada de un hombro. Tengo una China que se le sale el hombro. Tengo una Yamila que tiene una lesión gravísima en el talón. ¿Y cuando hay un problema, quién pone el hombro entonces? Bueno, imagínate tú. Simplemente si buscamos algunos defectos o desventajas que tenemos cada equipo como por asunto de competir, yo tengo también muchísimas debilidades. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a competir y tranquilo. Mario Uribarren. Yo no dije que mi equipo es débil. Yo dije que ustedes tienen un equipo más fuerte, nada más. Igual lo mismo quería decir yo. No he dicho que tengo un equipo débil. He dicho que mi equipo no es el más fuerte. Además, tanto que hables de tu brazo, tu brazo. ¿Dónde está tu brazo apoyándote en este momento? No lo veo. No lo vemos a Michelle. Bueno, eso es cierto también. Acá está el lado derecho de Mario Uribar. Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí llega Michelle Soife. No sé si no ves. Yo soy al frente tuyo. Y simplemente lo dejo hablar porque es mi capitán. Y ese es un enfrentamiento de hombres. ¿No? Me parece. Entonces, cuando hay hombres ahí discutiendo, yo no me tengo que meter. Mira, yo creo que eso está de más. Yo, bueno, en realidad respeto a Michelle, pero en todo caso hay determinadas cosas que tú dices, Michelle, y que yo no estoy de acuerdo. A mí no me parece. Además, quiero decir algo. Esto no es un enfrentamiento entre hombres. Es un enfrentamiento entre equipos. Nosotros somos un equipo y somos uno solo. Bien, palabra del capitán de la Nación Tierra. ¿De qué te sirve tener a tu brazo lado si ni siquiera entendió el concepto de lo que estábamos hablando porque ella se refirió a que había una persona? Alguien dijo que yo era una mala persona. Nadie dijo que era una mala persona. Así que como capitán, explícale bien a tu brazo para que sea informado. Y tú déjate de burlarte de los brasileños porque no es la primera ni la segunda vez que tú lo haces. Yo soy el infinito y ¿sabes qué? Está de más. Debería tener un poco de humildad y bajar la revolución. Ay, Dios santo. No, no, no. Que se caigan las aguas, chuchu. Yo quiero ver el... Chuchu, chuchu. Un ratito, por favor. Una tiriana para todo el mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa y venimos a tomar porque el combate es... Es bacán. Ay, Dios santo. No muero, no muero. No muero, muero. Ya venimos, no se muero. 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 No se muero.